Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Estad al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser los primeros en verlos, os quiero. La boda de Var Arduk y el Zinsangu, estrellas rutilantes de la televisión turca, fue seguida con gran interés por todo el mundo. Sin embargo, detrás de este feliz día se escondía una crisis inesperada. La dura reacción de Var Arduk hacia el Zinsangu, que resultó estar al lado de su exnovia en las fotos de la boda, creó un efecto bomba en el mundo de las revistas. Aquí están los detalles y detrás de las escenas de lo que sucedió. La boda de Var Arduk y el Zinsangu se celebró en uno de los lugares más lujosos de Estambul. En este día tan especial para la pareja, los invitados disfrutaron de una noche inolvidable. El Zinsangu llamó la atención con un elegante vestido de novia y Var Arduk con un elegante smoking. La boda atrajo la atención de nombres famosos y miembros de los medios de comunicación. Sin embargo, este magnífico evento fue escenario de polémica por un detalle que surgió después. Detalle chocante, aparición de la ex amante en las fotos de la boda. Tras la publicación de las fotos de la boda, llamó la atención un fotograma del Zinsangu con su exnovio. Las fotos tomadas durante la boda con su exnovio se difundieron rápidamente en las redes sociales. En las fotos, se veía al ex amante paseando cómodamente por la zona de la boda y charlando con los invitados. Esta situación atrajo la reacción de Var Arduk e inició una gran discusión. Una dura reacción vino de Var Arduk a el Zinsangu, que fue vista participando en las fotos de la boda con su exnovio. Arduk dijo en las redes sociales, ¿qué hace el exnovio de el Zin en nuestra boda? Este comportamiento es inaceptable. Esta declaración de Var Arduk tuvo un amplio eco tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Esta situación en la boda de la pareja fue comentada por mucha gente. El Zinsangu respondió a la dura reacción de Var Arduk. Sangu dijo, nunca excluí a nadie por las relaciones que tuvimos en el pasado y respeté a todo el mundo. Mi exnovio también formó parte de mi vida y fue una persona importante para mí. También es natural que esté en mi boda, declaró. La respuesta de Sangu provocó diversas reacciones en las redes sociales y surgieron diferentes opiniones sobre el tema. Las familias de Var Arduk y el Zinsangu se pronunciaron sobre el incidente. La familia de Arduk dijo, creemos que esta situación no está en el espíritu de nuestra boda y entendemos la reacción de Var. Sin embargo, creemos que ambas partes deben pasar por este proceso respetuosamente. La familia de Sangu dijo, las viejas relaciones pertenecen al pasado y este tipo de discusiones no deberían ensombrecer días especiales como las bodas. Este incidente en la boda de Var Arduk y el Zinsangu fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. Revistas y programas de televisión hablaron con detalle de lo sucedido. Especialmente en las redes sociales, las discusiones sobre la ex amante de Var Arduk y el Zinsangu atrajeron gran atención. Esta crisis en la boda de la pareja se convirtió en el tema del día en el mundo de las revistas. Los fans de Var Arduk y el Zinsangu mostraron diversas reacciones sobre el incidente. Mientras que algunos fans encontraron justificada la reacción de Var Arduk, otros argumentaron que era natural que el Zinsangu estuviera en su boda con su ex amante. Los comentarios en las redes sociales iniciaron un amplio debate sobre esta crisis entre ambas partes. Tras este incidente en la boda de Var Arduk y el Zinsangu, surgieron algunas especulaciones sobre los planes de futuro de la pareja. Era una curiosidad cómo afectaría esta crisis post-boda a la relación de la pareja. La forma en que Arduk y el Zinsangu superarán este difícil periodo se aclarará en los próximos días. La crisis de los ex amantes en la boda de Var Arduk y el Zinsangu tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Este suceso, que tuvo lugar en el día especial de la pareja, atrajo la atención tanto de los medios de comunicación como de sus fans. La dura reacción de Var Arduk y las declaraciones de el Zinsangu provocaron que el suceso se tratara desde diferentes perspectivas. ¿Cómo afectará esta situación a la relación de la pareja y qué tipo de resultado tendrá se verá con el tiempo? Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo de despedida.